buenos días amigos hoy estamos aquí que ayer tuvimos el día de capasco chino y hoy nos tenemos que ir haciendo un pequeño seguimiento de dos o tres días para ver cómo cómo le está yendo estos días después de la castración que ver si alguno está un poco más triste y demás y si vemos que uno está más triste o algo pues se le mete un poco de penicilina como podéis observar casi todos comen allí no sé si lo observáis uno fuera que no quieren entrar estos dos o tres días antes de la castración se tiene que suavizar la comida se le echa un poco de cebada ayer le eché también un poco de cebada esta mañana le he vuelto a echar un poquito de cebada y ahora ya un poquillo ya de pienso y ya vemos que esto está bien aquí está un poquito más triste como podéis ver y nada esto es un proceso que hay que hacérselo a todos para él antes de la montanera está en y nada aquí vamos a seguir la lucha esto próximos días haremos más vídeos y demás no hago tantos vídeos porque estoy ocupado y no puedo dedicarle tanto tiempo sino encantado pues ya está amigos si tenéis alguna duda como me lo ponéis un saludo